Ustedes saben que a principio de año hubo una reforma en la ley de actualización de las jubilaciones, que creó un debate, hubo incidentes en Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires. Bueno, se aprobó cómo se iba a calcular las actualizaciones de las jubilaciones de nuestros... Se modificó sería la fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo. Y entonces, esa modificación que hubo, comparada con la anterior, en este momento sí crea una disminución de esa actualización, o sea, aumenta menos que la fórmula anterior. ¿Qué pasó? Recientemente, una Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, la Cámara Federal de la Seguridad Social, una de las salas, las salas son como pequeños, como juzgados que integran una cámara, para que la gente lo entienda, declaró inconstitucional el artículo 2, justamente de esa reforma previsional. Diciendo que el aumento que los jubilados y pensionados nacionales tuvieron en el mes de marzo de este año, se le aplicó la actualización de sus jubilaciones y pensiones, la nueva fórmula, que es un 9% menos que si lo hubieran calculado con la fórmula anterior. ¿Esto qué implica? ¿Por qué dijeron eso? Porque recordemos que las actualizaciones, por ejemplo, la de marzo, incluía un cálculo que comprendía entre el mes de julio y diciembre del año anterior, del 2017. Se paga en marzo, pero en realidad se está calculando el periodo de aumento del segundo semestre del 2017. Esto, lo que dicen los jueces, es que, bueno, si se va a aplicar la ley, se tiene que aplicarla más favorable al jubilado, y comprendiendo el periodo de la ley que estaba vigente en el 2017. ¿Por ese solo periodo se cuestionaría, digamos, a futuro? ¿Se utilizaría la nueva fórmula? Claro, en definitiva, este fallo solamente lo que dice es que el aumento que hubo en el mes de marzo, lo tendrían que recalcular y devolver al caso que fue un abogado el que presentó, recordemos, un abogado jubilado, presentó una acción contra el Estado y ganó en este caso. Ahora, ojo, que esto tampoco no significa que vaya a quedar así. Sí, la ANSES lo va a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y será la Corte la que va a decir si esto va a quedar así o no. ¿Viable o no? Exacto. Si llega a ser viable, supongamos que dentro de un año... ¿Ese es el periodo de tiempo que demoraría a definir esto? Y es altamente probable que la Corte tarde un año, por lo menos, en resolver, en definitiva, si tiene razón este abogado que hizo el planteo o no. No. Si tuviera razón, confirman lo que dijo la Cámara, la Corte, bueno, en ese caso daría lugar a que un montón de otros millones de jubilados hagan el mismo planteo. Si no lo hacen, automáticamente no cobrarían esa diferencia. No, porque... Si no la reclaman o la cobran. Claro, en la Argentina, esto es muy importante, en Argentina, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, en Argentina cuando uno reclama algo lo hace a título individual. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas situaciones reclama uno y eso se expande a todos. Acá no, acá es individual. Es tan sencillo. Vos las leyes no se pueden aplicar en forma retroactiva, eso lo saben todos. Y la fórmula, la aplicación de las jubilaciones, en el mes de marzo, si se estaba midiendo un periodo anterior del 2017, ¿con qué ley uno entiende que la tiene que haber medido? Y con la ley anterior, no porque lo derogue hoy, pero si tengo que calcular algo del año pasado, la tengo que medir con la ley del año pasado. Esto es así, no es un invento que hizo la Cámara. Por lo cual yo considero, me parece, que si las cosas funcionan como deben funcionar, tendría que salir un fallo confirmando lo que dijo la Cámara.